Creo que es muy importante, evidentemente, que estemos constantemente informadas y sobre todo que compartamos este tipo de materiales que no solamente quedan aquí, sino que también podemos llevar a casa y también podemos compartir con demás mujeres. Y es súper importante que sepamos que hay líneas, que hay personas, que hay comunidades, y no solamente de mujeres. Y por supuesto el ejemplo aquí de lo que se está trabajando desde el Senado de la República nos parece increíble. Que pasa uno por alto, que vive uno todos los días y no te das cuenta que es violencia. Entonces es súper nuevo, pero es realmente, va empezando de niveles. Aparte es así como buenísimo, le digo, de actividad. Lo marcas y si tienes algún detalle ahí se lo dejas al ladito y analízalo, ¿no? Ahí te lo dejo de tarea. Anota, toma nota. Vamos en verde, pero puede avanzar, querido. Toma nota. Ándale. No.